El fallecimiento de nuestro compañero senador, don Manuel Camacho Solís, se genera uno de los supuestos de vacante previstos en el artículo 17 del Reglamento del Senado y por ello es responsabilidad del Presidente de la Cámara de Senadores convocar a su cliente, para que asuma el ejercicio del cargo de senador, como lo establece el artículo 14 del mismo ordenamiento. Por el transcurso del receso legislativo y en cumplimiento de la atribución dispuesta en el párrafo 4 del artículo 61 de la Ley Orgánica del Congreso General, hemos convocado al ciudadano Luis Humberto Fernández Fuentes a tomar su protesta de ley. Solicito a los senadores Luis Sánchez Jiménez y Lilia Guadalupe Merodio Reza, inviten a pasar a la reunión de mesa directiva al ciudadano Luis Humberto Fernández Fuentes para el acto de su protesta. En tanto, una pausa. El ciudadano Luis Humberto Fernández Fuentes, con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 60 y 61 de la Ley Orgánica del Congreso General, le pregunto, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de senador de la República que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión? Sí, protesto. Si así no lo hiciera, que la Nación se lo demanda. Felicidades, señor Senador. Bienvenido. Felicidades, senador. Felicidades, senador. Felicidades, senador. Felicidades, senador. Felicidades, senador. Felicidades, senador. Gracias. Gracias. Instruyo al Secretario General de Servicios Administrativos a que acompañe al senador Fernández Fuentes a la oficina que le corresponde para que estén posibilidades de iniciar sus actividades como senador de la República. De la protesta del senador Fernández Fuentes se informará al Pleno de la Cámara de Senadores en el momento oportuno. Muchas felicidades, senador. Gracias, senador. Gracias, senador. Gracias, senador. A ver, ¿alguien de Servicios Administrativos que venga por ahí, no? Llamen al gato. Ahí va la foto. Ahí va la foto, por favor. A ver, ¿alguien de Servicios Administrativos que venga por ahí?